Para todas las enfermeras en el mundo, feliz día de las enfermeras, también en este mes de enfermería, feliz mes de las enfermeras. Para todas las enfermeras en el mundo, feliz día de los enfermeras, también feliz mes de enfermería. En el mes de maíz, los enfermeros y los enfermeros 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 enfermeros. ¡Gracias a ti y envío a ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!